Esta historia comienza en el océano, donde la madre isla nació. Te Fiti creó vida en la tierra, gracias al poder de su corazón. Con el tiempo, muchos trataron de robárselo y tener el poder de la creación. Y justo, el semidios del viento y el océano trató de robarlo, el cual cambiaba de forma gracias a su un suelo mágico. Su nombre era Maui, pero al robarse el corazón, Te Fiti se convirtió en una isla llena de oscuridad, por lo que Maui no podía escapar de Teca, el demonio de la tierra y fuego, protector del corazón. Y desde entonces, Maui no volvió a ser visto, y el corazón de Te Fiti desapareció. Esta leyenda la contaba la abuela de Moana, la hija del jefe de la tribu. Aquí vemos a la pequeña, curiosa y empática con la naturaleza, por lo que el mar le era fiel, llevándola al fondo, y justo ahí, el mar le dio el corazón de Te Fiti. Pero como su papá la recogió, el corazón se perdió. En fin, donde vivía Moana era un lugar lleno de tradiciones, naturaleza y unidad, por lo que no le permitían ir más allá del arrecife. La única persona que entendía su forma de pensar era su abuela, quien le decía que se atreviera a aventurarse. Pero su padre de plano no la dejaba, por lo que la llevó a un lugar sagrado, las piedras de los jefes, donde ella algún día pondría la suya, ya que era el futuro de su gente. Sabía todo de su pueblo y era feliz en su hogar, pero claramente soñaba por conocer más allá, cuando de repente la cosecha empezó a podrirse. Ya no habían peces para pescar, por lo que Moana se preocupó y dijo que si iban más allá del arrecife encontrarían todo. Pero el padre furiosamente se negó. Moana no lo entendía, por lo que la mamá le contó la historia del por qué su papá le teme al océano, ya que una vez tomó una canoa, cruzó el arrecife y una tormenta lo volcó a él y a su amigo, al cual no pudo salvar. Por eso temía por su hija. Sabiendo esto, Moana se quedó pensando, pero nada podía cambiar su forma de pensar, de que quería ser libre, ir muy lejos, pero al mismo tiempo quería ser líder de su pueblo. Estaba confundida, por lo que tomó una canoa y dejó la isla, yéndose con su puerquito en busca de pescado para su gente. Pero al cruzar el arrecife, el oleaje era muy fuerte, destruyendo su canoa y a punto de ahogarse. Hasta se cortó con un coral. A la orilla se encontró con su abuela, quien le decía que hiciera lo que quisiera y luego la llevó a una cueva ancestral, donde habían viejos botes y justo ahí encontró una muy singular. Ya arriba tocó un tambor y al hacerlo, el fuego se prendió y Moana vio una visión de cómo sus antepasados llegaron a su isla, construyeron la aldea y de cómo viajaban por todos los mares. Con esto, Moana se dio cuenta que su gente eran viajeros y se detuvieron por culpa de Maui, ya que la oscuridad llegó a los mares, despertando a Teca junto a monstruos marinos, por lo que los jefes prohibieron los viajes, olvidando quiénes eran, ya que la oscuridad seguía esparciéndose hasta en la suya. Así que la abuela le pidió a Moana que fuera más allá, encuentre a Maui y juntos lleven el corazón de Tefiti, ya que el océano la eligió para esta tarea y siguiendo las estrellas encontraría a Maui. Mientras tanto, la aldea estaba cansada de que todo se estuviera pudriendo, por lo que Moana llegó y le contó su plan a su padre, pero él no creía en nada de eso y aventó el corazón de Tefiti. Desafortunadamente, la abuela enfermó y le pidió a Moana que fuera, que debía hacerlo, que el océano la eligió, por lo que en su collar, metió el corazón de Tefiti y se lo dio. Con esto, Moana se despidió y con el apoyo de su madre, preparó todas sus cosas, tomó el viejo bote y dejó atrás su aldea, ya que el océano la respaldaba. Al día siguiente, Moana se dio cuenta que la gallina vino con ella sin querer. El caso es que navegaron por todo el océano día y noche siguiendo las estrellas, cuando de repente, su bote se volteó y una tormenta se avecinaba, haciéndole difícil continuar. Pero al amanecer, lograron llegar a tierra firme, a una pequeña isla náufraga, por lo que Moana se quejó con el océano, pero se dio cuenta que en ese lugar estaba escondido Maui. Dicho y hecho, un hombre grandote y robusto apareció, un sabelotodo cretino e ingenuo que se creía el héroe de todo mundo, por lo que Moana le dijo que no lo era, pero él seguía, hasta le cantaba que él les iba a llevar la vida misma a los humanos y que de nada por darles el mar, el cielo y las estrellas. El caso es que cuando acabó su canción, encerró a Moana en una cueva y la iba a abandonar, pero ella logró escapar, justo a tiempo antes de que Maui fuera más lejos. Aún así se fue, pero el océano ayudó a Moana a llegar a él, pero Maui seguía sacándola de su camino, hasta aventó el corazón de Tefiti, pero el océano seguía trayéndolo de vuelta, por lo que Maui se hartó, no quería ayudarla, cuando de repente unos piratas asesinos llegaron, eran como cocos con patas, bastante malévolos, trataron de escapar, pero los cocos los atraparon y atacaron, llevándose a la gallina y al corazón con ellos. Entonces Maui se dio la vuelta y Moana saltó al barco, salvando a Heihei de los cocos, los cuales salían de todos lados. El punto es que logró escapar y conseguir la piedra nuevamente, ella estaba feliz de lo que hizo, pero Maui seguía negado en ir con ella, así que Moana le dijo que con eso sería un héroe, ya que salvaría al mundo de la oscuridad, pero no podría lograr nada sin el anzuelo de Maui, por lo que fueron en busca de él, navegaron y navegaron hasta llegar a la tierra firme, donde todo era oscuridad, pero resultó ser un sueño, el caso es que sí llegaron a tierra firme, a donde estaba el anzuelo, subieron a lo más alto de la montaña, donde no encontraron nada, por lo que Maui sopló, hizo un baile y una compuerta se abrió, se aventaron, cruzaron casi un universo, llegando a una cueva subterránea, llena de monstruos marinos asesinos, cuando de repente, Moana encontró el anzuelo, en una pila de oro, por lo que ella se cubrió en objetos brillantes para atraer al monstruo, el cual salió de los suelos y resulta que era una mezcla de cangrejo con otro marisco, en fin, era cretino y amante de lo brillante, y estaba a punto de comerse a Moana, por lo que Maui, junto a su anzuelo, trataron de vencerlo, pero su anzuelo ya no trabajaba como antes, estaba a punto de hacer papilla a Maui, cuando Moana le enseñó el corazón de Tefiti, por lo que el cangrejo la empezó a perseguir por todos lados, pero lo engañó y escaparon, pero el pobre de Maui no tenía el control que él esperaba en su anzuelo, y se desanimó por completo, en fin, siguieron su camino, Moana fue sincera con él, de que no sabía qué hacía, pero necesitaba ayudar a su gente y que lo necesitaba, con esto, Maui le contó acerca de él, de que sus padres eran humanos, de que no lo quisieron y lo aventaron al mar, por lo que los dioses lo encontraron, le dieron su anzuelo y se volvió un semidios, ayudando a la gente con islas, fuego y comida, por ello, fue por el corazón, para que la gente lo quisiera, Moana le dijo que tal vez los dioses lo recogieron porque valía la pena, con estas palabras, Maui dio todo de sí, poco a poco, logró controlar su anzuelo, transformándose en todo lo que quisiera y así, continuaron su camino, hasta le enseñó a Moana a navegar y a leer las estrellas, al fin, se llevaban bien, cuando oficialmente, llegaron a Tefiti, donde Moana le entregó el corazón y él fue a la isla, cuando de la nada, Teca salió, llena de furia, lo empezó a atacar, pero Maui no se dio por vencido, Moana trataba de entrar a la isla, pero Teca no se lo permitía, aislando los kilómetros atrás de la isla, con esto, el anzuelo de Maui se estropeó, enojado con Moana por no haberle hecho caso y se negaba a seguir con esto, por lo que se transformó y se fue, Moana habló con el océano y le pidió que eligiera a alguien más, que ella no podía, por lo que el océano tomó la piedra y se la llevó, cuando de repente, una mantarraya apareció, iluminando las aguas, dejando salir el espíritu de su abuela, el cual le decía que no se diera por vencida, que ella la acompañaría en su camino y que jamás olvidara quién era y cuál era su destino, por lo que Moana se echó un chapuzón al mar y buscó la piedra, arregló el bote y con las estrellas cruzó el océano de regreso a Tefiti, al día siguiente llegó, se preparó para enfrentarse a Teca, navegando como nunca, esquivando al demonio para poder entrar y al lograrlo, Teca apareció, hundiéndola con todo y barco, y de la nada, Maui regresó, y mientras distraía a Teca, Moana siguió su camino al espiral, pero Teca seguía atacándola, por lo que Maui le enterró su anzuelo, destruyéndolo por completo, pero cuando Moana llegó al borde de la montaña, se dio cuenta que Tefiti estaba en el pecho de Teca, y en el momento que estaba a punto de destrozar a Maui, Moana le enseñó su corazón, por lo que Teca se arrastró por él, valientemente, Moana estaba cara a cara con ella, diciéndole que ella no era quien pensaba, y que sabía quién era realmente, y le enterró la piedra, así, Tefiti floreció de las cenizas, trayendo nuevamente vida a la tierra, y al fin, Maui se disculpó con Tefiti por todo lo que hizo, con esto, ella le regaló un anzuelo nuevo, creó un barco para Moana, y así, la isla de Tefiti renació de la oscuridad, Moana se despidió de Maui y regresó a casa, donde todo florecía nuevamente, donde su familia y su gente estaban felices de que había vuelto, con esto, sacaron las viejas naves, y al fin, puso su parte en la sagrada piedra de jefes, comenzando un nuevo capítulo en la vida de Moana. ¡Gracias!